Ok, pasó algo chistoso con el puzzle Chequeé la guía de nuevo para ver como se hacía Y la guía no sabía como hacer este puzzle Solo te decía, presiona botones al azar y a ver si te sale Literalmente eso es todo lo que decía la guía Dice, que demonios es este puzzle, no entiendo el puzzle O sea, cuando alguien que hace una guía Te dice que no entiende el puzzle Sabes que el juego está jodido Pero... Aquí tengo que echarle la culpa a la guía Porque yo sí entendí el puzzle Aparentemente según noté Tienes que hacer que el botón rojo O sea que las letras que estaban ahí A, B, C, D Resaltan, hay una que resalta más que otras Y tienes que hacer que esa letra Tenga nada más el botón rojo encendido Y así tres veces hasta que se desactive El de este No es complicado, de hecho Pero sí, o sea, no hay nada que te indique Realmente eso, o sea, sí está medio complicado Eso porque la parte de que las letras no resaltan Tanto y no hay algo que te diga como que ¿Qué es lo que tienes que hacer en el maldito puzzle? Igual es una mamada O sea, realmente sí está jodido el puzzle Y hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya tengo el machine hoy Y... No puedo creer que vine a estacar nada más por eso Eh... No había... Oh Zombies Oh Ay, se va a incendiar Hijo de puta Eso fue demasiado conveniente Eso fue una completa mamada A mí no me chingan Eso fue una estupidez O sea, sí es lógico que eso pase Pero yo estuve ahí Y el cable no es... No mames Al chile eso fue una completa mamada Ok, bueno Se está incendiando una estación de gas Me imagino que esto va a explotar en cualquier momento Uh No digas que va a salir Nemesis No mames Oh, wow Y en vez de moverse Esta peneja se quedó ahí viendo Oh Y explota la estación de gas Qué bueno que sacamos el aceite Pero bueno Un área menos que visitar Y qué bueno que agarre la hierbita Y el... Y el spray Pero bueno Y de verdad O sea, fue algo tan importante Como para que hayan hecho una Cushing CG de eso Probablemente no No la llevo Bueno, qué importa Entonces ya tengo el aceite Me falta el... El gas El... El fuse Pero... No... No puedo llegar al... Al otro pinche lugar ese Entonces Voy a dejar el aceite Y a ver si pasa algo En algún momento O más bien voy a tener que checar La maldita guía de nuevo Porque no sé qué Tengo que hacer O sea, traté de buscar el fuse Me topé con pura casualidad eso Así que... Sí, no sé qué... Qué verga tengo que hacer ¿Dónde estoy? Creo que sí voy para el lugar correcto Sí, voy para el lugar correcto Ok Soy Jill No puedo correr Estoy bien pendejo Vamos a poner el aceite Oh, qué bueno Estoy viendo ventana de Steam Ahorita abierta Y es de que... Oh, tal persona está jugando eso Debería ponerme offline A pesar de que no estoy jugando eso en Steam Pero... Sí... Me distrae Ok Vamos acá a esta puerta Y a poner el aceite Con suerte eso haga que ahora sí progrese el juego Porque aparentemente eso me lo... Eso del aceite me lo salté O algo así A ver Vamos a echar... ¿Dónde está? Machine Oil The alone does not seem to be enough for this machine ¿Qué? Pero ya usé el... El Machine Oil Pero... ¿Qué? Some of the parts... The mixed oil has been used up Estoy usando el put... A ver Machine Oil ¿Hay aceite? No, no hay aceite Ya lo sé Entonces, ¿qué verga? ¿Combinar? No, pero ¿con qué vergas lo voy a combinar? ¿Por qué no puedo usar el aceite? Eso es estúpido The alone does not seem to be enough for this machine Estoy tratando de usar el puto aceite This is broken and the music has been used up No entiendo en serio Este juego es una pendejada Voy a buscar la guía Permítanme Ok, continuamos Ay, este juego no deja de sorprenderme con estas mamadas Ay, no inicié el cronómetro De verdad que... Ay, me desespera este juego Me desespera bien cabrón A ver, tenemos que ir a la estúpida estatua De aquel viejito Creo que tengo los... No es cierto, no tengo los ítems ahorita Creo que no los tengo conmigo Voy a tener que ir a... A buscarlos... A ver, creo que no Déjame ver... Si no los traigo conmigo Nada más tengo una hierbita y el aceite Que por alguna estúpida razón no puedo usar Me encabrona Esto, de verdad A menos que necesite primero el fuse Que sería estúpido Pero bueno Este juego también lo es Ah, ¿dónde está? Creo que estaba aquí el... La estatua Por aquí tiene que estar O sea, sé que estoy en el área correcta Ah... Ajá, City Hall Creo que sí era aquí Creo No estoy muy seguro O muy convencido de eso Nope No, espérate Algo aquí está mal Eh... Ajá, ajá Ya está Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi A ver Aquí está City Hall Eso me recuerda a una canción de Tenacious D Me encantan las canciones de Tenacious D Me dan un chingo de risa Tenacious D Este... Sí, pero no me voy a poner a platicar de eso ahorita Ah... Vamos a ver ¿Dónde está la estúpida estatua? Creo que estaba aquí a la vuelta Sí, ahí está la puerta Eh... Jill, por favor Gracias No andas de pendeja Yo sé que es mucho pedir para ti A ver, no Carajo Ahí está ya Ah, sí, pues no traigo DERP Lo malo de que estos... De que este juego tiene un inventario tan pequeño Y tan estúpidamente impráctico A ver, ¿dónde está la save? No sé qué carajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe haber una save... Ah, está aquí Ah, ok Hay una aquí cerca Vamos de regreso entonces Ah, de hecho iba para allá O sea Nada más me desví ahorita O sea Pero no les voy a decir que era parte de mi plano De verdad, o sea Está bien mal pedo eso Ah Este es el episodio 9 Y no creo estar cerca De terminar el juego Así que, palaza Ve preparando esa pizza Porque No voy a terminar esto En 10 videos Dudo mucho que el siguiente episodio Sea el último Que por mí No habría ningún problema Con gusto te daría esa pizza Con tal de dejar de jugar esta mamada Porque no me gusta La verdad que Ya no puedo con este juego Ya no quiero jugarlo Pero no he dejado Un juego incompleto Y no voy a empezar ahorita Así que Sí Me la voy a seguir pelando Aunque no me guste No me voy a tomar un descanso Porque la verdad es que No creo que esto sea un juego largo Y la verdad es que ya O sea Quiero terminarlo Quiero que quede a la verga O sea Y tengo otros dos proyectos Ya tengo listos mis otros dos proyectos Y este Y por esos dos Si estoy muy emocionado No es por decir que Limbo No haya sido emocionado Pero De verdad que sí Ya quiero empezar con esos dos Porque sí Son juegos Que a mí me gustaron Muchísimo Disculpen el Ah Aquí está el Oil Addictive O ver Déjame ver si lo combino Rons Compas Sí Ok Vamos a ver Oil Addictive Combinar Mixed Oil Ahí está Ya decía yo Este Ok Entonces ya nada más me falta el Fuse Ya tengo el Bronze Compas El Crank Lo voy a dejar Que claramente No No lo voy a usar ahorita Vamos a ponerlo aquí Y ya Vámonos Ahí Ok Y ya lo grabo la partida Ahorita Pa' qué chingados Eh Y sí Ya estoy muy desesperado Creo que esto va a ser como Conquer Este No es por decir que Conquer Sea un juego malo Sino porque Estaba muy desesperado Por terminar ese juego En el momento en el que lo let's playé Porque lo estaba subtitulando al español Y Ah Subtitular fue Una de las peores experiencias Que Que he tenido Bueno quizás no la peor Porque trabajé para una revista de política Y eso sí fue una Mamada Trabajar para una revista de política Fue eso sí Es lo peor Que he hecho La verdad que No No lo vuelvo a hacer No vuelvo a trabajar por una revista de política Menos con alguien que no sabe de diseño Porque fue Horrible La verdad que Fue O sea Un diseñador ya debe estar acostumbrado a A ver Qué Ok Y luego aquí Una batería You take the battery Ah no A ver A ver Ay no A ver Espérate No Estatua Tiene una batería La estatua La estatua Tiene una batería Y estoy Estoy casi seguro Que esa es la batería del elevador No te mames En serio Ok Estoy progresando Es un paso más cerca Para terminar con esta mamada de juego No voy a decir nada Vamos a continuar Ok Ok A ver Dónde está el estúpido elevador Creo que tiene que estar cerca de aquí Creo que hay un letrero por ahí Que me llamó la atención Pero creo que no sirve para nada De todas maneras Tiene que estar Sí recuerdo esta puerta Más porque pues O sea Son tres episodios que está jugando esta mamada Claro que No se me va a olvidar tan pronto eso A ver Tiene que haber una puerta aquí Sí Y esto ya me tiene que llevar al elevador Puta madre Tengo ganas de ir al baño Pero no quiero pausar para ir Este Eh Llevo diez minutos Creo que puedo aguantar diez minutos Este Y veo ahí esas Cosas de madera Que han estado jodiéndome Y quiero saber Para qué carajo es eso Ajá Aquí ¿Dónde pongo la batería? Me imagino que aquí En este tablero Ajá Batería Ahí está Qué conveniente Y luego Ya nada más me trepo Oh Como que Oh Oh Wow En serio Te mamaste Bueno no sé qué estaba esperando Oh Ok Estoy escuchando Zambis Es una Oh wow Esta arma es lentísima Wow Cuatro disparos Para matar a este cabrón En serio Esto es muy Muy impráctico Muy muy impráctico Muere Muere Y ingas a tu madre Rápido Vamos 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 Muérete 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 Wow Wow Esto es horrible Esta arma es una mierda No me pueden venir a decir que no Y ya no más Oh dios No Y ya Y todavía se podría disparar más rápido Jill Por favor Gracias Ok Entonces espero que no responden Uh Esta debe ser la substation Espera ¿Cómo llegué aquí en primer lugar? Ah no importa Al menos no estaba cerrada Ya hubiera sido el colmo Que estuviera cerrada Estoy esperando encontrar el fuse aquí Para hacer funcionar el estúpido Metro Jan Ok Ya veo que están cambiando ya las puertas Al menos no rehusan cosas Eso es bueno Ajá Aquí hay otra de estas puertas High voltage control Room Ceredor Lock Blablabla Ok Ajá Esto es como una Una estación de electricidad Transformer Supplies power to the facility Seems to be sent to auto mode Ok Eso no me sirve para nada No perdón Transformer Be sure to set the power Transmit to manual mode On system is in front of the system If you are careful To not let it exceed Maximum levels If you say Yes Ok Y entonces esto Ya lo puedo Distribute transform Yes Ok No sé qué hacer aquí First switch Red blue Reset cancel Ok Este Vamos a poner Blue Este Blue Blue Red Nothing happened No No entendí No entendí como funcionó esto A ver ¿Qué pasa? Sube 15 Ok Entonces Aquí bajamos Eh Bajamos Y Subimos Nothing happened O sea ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Y si pongo red? Red 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 Ok A ver Aquí algo tiene que decir Low voltage control room The load will be released At 15 25 B Mmm Ok Eso No tiene sentido Este No Emergency Ok Ah Es esta puerta Ah De hecho El mapa No lo he checado No puedo entrar Está todo rojo Entonces Ah Aquí hay otra puerta Que también tenía algo así A ver Control room Be released Y Ah 115 125 Ah Es el voltaje Ok Ya voy entendiendo Entonces A ver ¿Qué pasa si pongo todo azul? Y Cero No Ok A ver Este ¿Qué estoy haciendo mal? Oops Oops Ah Ok Creo que más o menos estoy entendiendo esto Más o menos estoy entendiendo esto A ver Vamos a bajar esto Creo que baja 5 Y luego baja 10 Luego sube Sube 25 No Sube 40 45 Y luego baja 20 Eh A ver Ay Ya se me fueron los números Entonces vamos a bajar Si quiero que quede 15 Vamos a A bajar este Mejor vamos a subir Chine su madre Bajamos Subimos 140 No Ay Mejor busco la puta guía No No quiero atorarme aquí Bendito internet No Esa no lo que quería Puta madre Red Blue 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 No había hecho eso Ya Estoy casi seguro de que había hecho eso Bueno No importa Y luego la otra era Y disculpen el sonido del celular Era Blue Red Blue Red Está ya Nice Bendito internet Gracias Ok Entonces vamos a entrar aquí Que Hay aquí Nada Nada de interés Eh Vamos a presionar todo A ver si sale algo Aquí que hay Fuse Ok Ya decía yo que aquí tenía que estar Oh Estoy escuchando Zambis Oh no Que pésimo momento Y son un chingo Que hago Que hago Que hago Este Que dice Get to the emergency exit Increase electricity output Como para que Eh Cual es la buena Cual es la buena No entiendo que vaya a ser esto Eh Uy ya Demasiado tarde Chinga madre Este Donde están las granadas No me digas que las guarde Y me van a matar Me van a matar No Rápido Algo tengo que hacer La salida de emergencia Si es cierto Aquí había una A ver ¿Puedo usarla? Esa era una opción ¿No? Ajá Ok Entonces no me queda otra opción Vámonos 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 Muérete 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 Rápido Muérete 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 Voy a tener que sobrevivir Ni modo Vámonos Muérete Vámonos Vámonos Uh Ok Este Y la otra puerta ¿Se cerró? No Aquí tiene que haber algo 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 ¿Qué es esto? ¡Un arma! Magnum No sé qué tan buena sea Pero A ver Equipar ¿Y no hay nada más? No hay nada más Ok Salimos Y hay más zombies Este No hay nada más que hacer Entonces Vamos a salir Y A ver ¿Qué tal? ¡Más a tu madre! ¡Qué buen momento! Se me tuvieron que acabar Las putas balas Eh ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Nice! Si tan solo supiera Cómo hacer balas De magnum Estaría excelente Pero No Ok Bueno Eso fue muy útil Y Ya Tengo todo Para hacer funcionar el tren Ok Este Corriendo en chinga ¡Vámonos! Y espero no encontrar más O sea Sé que voy a encontrar más zombies Pero espero no encontrar pronto Más zombies Ah Vamos a ver Creo que era por aquí Sí Aquí está el estúpido elevador Ok Entonces Ya estoy progresando Eso me gusta Debí haber estado Acudiendo Con la guía Más seguido Ok Y nunca entendí Para qué demonios Eran las estúpidas maderas En algún momento Se tienen que caer O algo No sé Pero Insisto Se ven Se resaltan Tanto que Me emputa Que no No los puedo usar todavía Ok Yo creo que ya estamos Cerca de terminar el episodio Creo que Eh No sé cuánto me voy a tomar Este Lo del tren No sé qué vaya a pasar Con el tren Así que Se me hace que mejor Vamos a dejar eso hasta aquí Eh ¿Dónde está la El cuarto para salvar? Creo que está aquí a la vuelta Creo Vamos a ver No me da mucho caso Yo no sé de Resident Evil No sé por qué hablo así Abrimos la puerta Y No Esto es el ¿Cómo demonios llegué aquí? Se supone A ver No Espérate ¿Qué? No 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 ¿Cómo demonios llegué aquí? Supone que debe haber aquí un callejón ¿No? Aquí Sí Aquí era donde yo quería entrar en primer lugar Aquí está Este es el cuarto para salvar Ya Está aquí Yo ya no Puedo más por hoy Con Resident Evil Así que Nos estamos viendo en el próximo episodio Donde ya vamos a hacer funcionar el tren Nos vemos Bye